Hola. Hoy veremos un pequeño truco que no todo el mundo sabe sobre a Faust Studio. Se trata de cómo saltar una parte de la canción, cuando ponemos a reproducir, pero sin tener que borrar ni pates ni samples. Pongamos que quiero saltar desde el compás 57 al 64. Pues me voy a las opciones de la playlist. Marcamos marcadores de tiempo o time markers en inglés. Agregamos uno. También podíamos haber pulsado las teclas Alt y T al mismo tiempo para mayor rapidez. No hace falta poner ningún nombre. Clic sobre el mismo marcador, pero con el botón derecho del ratón. Escogemos ahora la opción Markerscape. Lo siguiente es clic con el botón derecho del ratón para colocar otro marcador debajo del compás deseado para que se acabe el salto compases. Add Marker y lo renombramos si queremos. Esto es opcional. Ya podemos reproducir, que veremos y escucharemos cómo hemos anulado los compases deseados en nuestro proyecto. Lo que más me gusta, que estos marcadores, los podemos mover fácilmente, arrastrando a nuestra conveniencia para saltar cómodamente otras partes. Espero que les sirva de gran utilidad y haberme ganado un me gusta. Gracias por ver.